Bueno, tomamos lo que propone la compañera Adela para agregar como conclusiones al documento. Creo que tengo muy poco que agregar después de lo que dijeron Guillermo Bierba y Adela sobre el documento. Pero me gustaría volver sobre el tema Varsansky y sobre el tema estilos tecnológicos. Pues estilo no es una palabra cualquiera. Hay que haber leído profundamente a Varsansky y haberlo entendido para entender que la palabra estilos, estilos tecnológicos, hace al tema de que la tecnología no es imparcial, de que la tecnología no es neutra. Que hay tecnologías que sirven para desarrollar un tipo de país y hay tecnologías que sirven para desarrollar otro. Ahora, yendo al libro de Varsansky, es un libro publicado en el 1974 y reimpreso por la Biblioteca Nacional en el del 2013, con prólogo de Horacio. El libro se llama Estilos Tecnológicos. Propuestas para la selección de tecnologías bajo la racionalidad socialista. Yo le pido que nadie se asuste por racionalidad socialista. No, no, nadie se ponga nervioso. Bajo la racionalidad socialista. Lo dice, lo dice en 1974, cuando estábamos, o creíamos estar, por tomar el cielo por asalto. Pero todos los clásicos, y Varsansky es un clásico, pueden ser releídos cuando cambian las circunstancias históricas, recuperando lo fundamental de esos clásicos. Porque si no, tendríamos que tirar a todos los clásicos cada cinco años. Y no es así, porque el tema de la no neutralidad de la tecnología, es un tema fundamental que tenemos que tomar de Varsansky, como muchos otros. Como muchos otros. Y hoy es un tema que se está recuperando. Es decir, el tema de mirar la tecnología y aún mirar la ciencia. Sí, también, tampoco la ciencia es imparcial. Mirar la tecnología y mirar la ciencia, desde el punto de vista de Varsansky, no es que estamos diciendo que el año que viene estamos implantando el socialismo, que nadie se asuste al respecto. Lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo es que recuperamos de ese pensador fundamental para la ciencia y la tecnología argentina, conceptos que no pueden ser olvidados. Algunos temas más que me gustaría destacar. Todo no está bien, claro que no está bien. Tal vez nosotros tengamos que, en la impresión final, resaltar un poco con los tipos de letras, pero hay una serie de bullets y de números que hablan de políticas que aún en la Argentina están activas y que no fueron desactivadas, como son las que hacen las multinacionales. Claro que no está bien, claro que todo no está bien. Las multinacionales siguen operando. Todavía el país está sometido al vaciamiento de divisas, al vaciamiento de dinero, al vaciamiento de capacidades. Eso está dicho, pero tal vez haya que remarcarlo más. Tomo el tema. Respecto de los satélites, el SAOCOM fue hecho con la NASA, pero el ARSAT-1, que va a ser lanzado dentro de cinco días, no fue hecho con la NASA. No sé por qué surge la NASA, debe ser porque los dos hacen satélites, pero no fue hecho con la NASA. El SAOCOM sí fue hecho con la NASA y una compañera de nuestra comisión trabajó fuertemente en el SAOCOM y trabajó fuertemente en la elaboración del plan espacial argentino. Acá está la compañera. Y el plan espacial argentino, lejos de haber sido hecho con la NASA, está sometido a permanentes presiones por la embajada. Obviamente todos sabemos cuál es la embajada, porque lo quieren destruir, porque la embajada quiere que el plan satelital argentino se termine. Así que, por favor, no digamos que el plan satelital argentino se termine. Respecto a la fábrica argentina de aviones, yo entiendo que la Nata tiene un gran poder de difusión. Entiendo que la Nata tiene un gran poder de difusión y trató de convencer a todo el país de que la fábrica argentina de aviones no sirve para nada. Mis respetos a la Nata, porque ha ido más allá de lo que uno hubiese pensado posible. Pero hoy la fábrica argentina de aviones está construyendo el avión Pampa, un avión de entrenamiento, está desarrollando junto con Ecuador y junto con Venezuela un avión de entrenamiento que es el avión de la UNASUR. Y tanto es así que cuando van a comprar las turbinas a Pratt & Whitney, porque no fabricamos turbinas, Pratt & Whitney le dice que si lo hacemos con Venezuela no nos van a vender turbinas y el avión de la UNASUR va a tener turbinas rusas porque nosotros seguimos con Venezuela y nosotros seguimos con Venezuela y con la investigación latinoamericana. Respecto de los científicos que no encuentran trabajo, ¿en qué país los científicos no encuentran trabajo? Porque un problema que tenemos en la Argentina es que los proyectos no pueden ser desarrollados porque no hay ingenieros y no hay científicos. Perdón, estamos hablando de la Argentina después de 12 años de kirchnerismo y no de la Argentina menemista. En la Argentina hoy no se encuentran científicos, o sea, en la Argentina hoy no se encuentran ingenieros. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar en Santa Fe en la comisión que evalúa el Centro de Ciencia y Tecnología de Santa Fe. En Santa Fe había un solo instituto que era el INGAR, perdón, era el INTEC y estaba el INGAR también y hoy hay más de 12 institutos que tienen edificios flamantes, equipamiento flamante y una enorme interacción con la comunidad. Hay miles de becarios desarrollándose ahí y todos ellos están siendo traccionados por la industria esperando que terminen para llevárselo. Entonces, hablemos de la Argentina de hoy. Hoy no alcanzan los científicos y los ingenieros que formamos, no es que hay algunos sin trabajo. Respecto del Yale, respecto del Yale, el Yale es nuestra gran apuesta para cerrar esa brecha que tenemos de salida de dólares. Y en el Yale tenemos que mezclar, tiene que mezclar YPF, lo deseable con lo urgente. Lo urgente es producir. Lo deseable y lo que queremos y a lo que apunta el gobierno es producir con tecnología nacional. Ahí está el esfuerzo de ITEC, ahí está la sociedad que es Cristina y está empujando con Rusia, con Putin en la conferencia del otro día. Tomo entonces, como decía, el tema de las conclusiones, tenemos que agregarlo claramente, el desarrollo con inclusión es un tema, y coincido con Guillermo, desarrollo ya significa inclusión, pero es un tema que se ha popularizado y que tenemos que usarlo porque el proyecto se conoce como desarrollo inclusivo. Tomo el tema de las retenciones, el atraso del YPF, eso lo vamos a agregar. Y bueno, nada más. Gracias por ver.